Música Hasta la comuna de Lolol hemos llegado en el día de hoy para conocer un gran restaurante aquí se ha instalado un restaurante muy campesino con una gran alternativa muy chilena y propia de nuestro campo los invito a conocer a continuación Tierras de Lolol este hermoso restaurante instalado precisamente en el corazón del Valle de Colchagua A través de Red del Vino de Colchagua se ha realizado un interesante curso de gastronomía donde no tan solo los socios directores han podido participar sino que también familias y amigos es así como a través de esta instancia visitamos el restaurante Tierras de Lolol gran emprendimiento de dos alumnos de este curso Lo entretenido de esta jornada fue que precisamente en este lugar se desarrolló una clase de gastronomía Este proyecto nace con mi señora después de muchas conversaciones y mi abuelo pertenece al tema de la Red del Vino donde conocimos a Don Rodrigo Valenzuela en el cual nos invitó a participar en el curso de gastronomía que finalmente nos ayudó mucho a poder montar este negocio y a hacerlo funcionar porque estos proyectos de mucho tiempo muchos sacrificios 100% recomendables de hecho me gustaría a mí que la gente participara más de estas cosas porque es súper bueno para el crecimiento de todo poder la familia, para uno mismo, para las doñas de casa preparar, salir de lo cotidiano para nosotros acá nos ha ayudado a implementar como restaurante Tierras de Lolol nosotros como platos estamos trabajando harto lo que es la quinoa que es un producto local que ha tenido un éxito tremendo yo, la familia López Toledo lo invitamos a toda la gente que puedan venir a conocer el restaurante Tierras de Lolol estamos en una nueva propuesta gastronómica donde hay un sacrificio tremendo detrás como plato de la casa que nosotros estamos trabajando que es un producto local que es la quinoa que es el cual es 100% recomendable para que puedan venir a degustar Las asistentes a estas clases valoraron y destacaron esta iniciativa de Red del Vino la que sin duda contribuye en el fortalecimiento de esta agrupación A mí al menos me ha servido mucho porque fue una experiencia muy bonita que nos dio Don Rodrigo por parte de la Ruta del Vino y a la vez a uno como dueña de casa le sirve harto porque hay tantas cosas que uno no las sabía entonces ahora con todo esto que nos entregó él y nos está dando para que nosotros aprendamos más yo aprendí mucho En este caso yo soy esposa de uno de los socios que son varios hermanos que pertenecen a la Red del Vino y se me dio esa posibilidad y fantástico yo lo he pasado súper bien en este curso he aprendido muchas cosas ha sido muy interesante también compartir con otras personas que también gustan de lo mismo y nos ha gustado mucho la asesoría de la profesora que nos ha ido enseñando varias cosas interesantes que no teníamos en nuestras comidas o la cultura de nuestra zona que no las conocíamos por ejemplo yo no conocía ciertas estructuras de algunas comidas que son tradicionales de la zona y eso he ido aprendiendo y me ha gustado mucho por su parte la profesora encargada de llevar a cabo estos talleres entrega su visión del trabajo que Red del Vino desarrolla en nuestra zona yo creo que se benefician de hartas maneras porque no solamente el curso en sí ha sido de apoyo gastronómico sino que también se le han dado datos se han hecho un montón de tips que ellas pueden utilizar sus cosas o reutilizar sus cosas darle preparaciones nuevas a lo que ellas estaban acostumbradas porque lo principal acá que nosotros estamos usando hoy en día es la quinoa acá todas las chicas que usaban quinoa de los sectores aledaños al alrededor comían la quinoa solamente con poroto y acá yo les enseñé a hacer como tres o cuatro preparaciones con quinoa y quedaron fascinadas y ya los platos que aprendieron conmigo los han hecho en sus casas y eso para mí es súper satisfactorio yo invito a la gente a participar en la Red del Vino ha sido bastante generosa la posibilidad de que personas que no con tantos recursos y sí con muchos recursos accedan a estos cursos porque acá se les dio la oportunidad y no solamente a los socios sino que a los amigos de los socios al familiar del socio y eso fue bueno por eso llegó tanta gente ahora de esta forma vemos como Red del Vino de Colchagua continúa en la línea de apoyo a la agricultura familiar campesina bueno esta actividad es parte de lo que estamos desarrollando como una actividad gastronómica que lo que estamos buscando como Red del Vino es ofrecer dentro de los viñedos que hoy día son están acondicionados para poder recibir los turistas poder ofrecer unas actividades gastronómicas que tengan que ver con las comidas típicas de Colchagua en este proceso que ya ha llevado más de tres meses tratando de forjar habilidades nuevas dentro de las personas que están relacionadas con nuestra empresa tenemos un emprendimiento que nace desde este curso donde una de las personas que están vinculadas a nuestra asociación se deciden colocar con un restaurante acá en Lolol y traemos a todo el grupo como ya parte de las actividades finales que estamos realizando para que puedan conocer cómo se implementa un restaurante cuáles son las principales complejidades de poder operarlo a qué se ha enfrentado durante este mes que ya lleva operativo este restaurante y además poder mostrar algo de la carta que normalmente este restaurante está ofreciendo también queremos potenciarlo por eso queríamos realizar esta actividad acá queremos que la gente sepa que hay una nueva alternativa acá en Lolol que está vinculado a la familia de la Red del Vino por lo tanto queremos impulsarlo y queremos apoyarlo y que la gente lo conozca y sea el tiempo de venir a conocer este restaurante sí, bueno como Red del Vino lo que queremos hacer es posicionar las raíces la cultura que tiene que ver con las personas características de nuestra zona que tiene que ver con los vinos artesanales que tiene que ver con la comida típica que tiene que ver con la historia de Colchagua y dentro de lo que estamos realizando hoy día la gastronomía es algo que creemos que puede aportar mucho al turismo en Colchagua pero tenemos que pulirla tenemos que trabajarla y esta propuesta de hoy es parte de lo que estamos haciendo para ello Red del Vino recomienda tierras de honor para ello ¡Chau! 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 ¡Chau!